Ahora le quiero comentar que el jefe de la patrulla fronteriza en el sector Tuxón, Manuel Padilla, originario de Nogales, se va como jefe de agentes de la misma Border Patrol al sector de Río Grande, en el estado de Texas. Más conocido como Manny Padilla, tiene casi tres décadas de servicio y fue promovido en abril del 2013 a la jefatura de Tuxón. Comenzó su carrera de la patrulla fronteriza en agosto, el año de 1986 y antes de llegar a Tuxón se desempeñó como agente del sector de Nueva Orleans antes de unirse a la patrulla fronteriza. Sirvió también en el ejército de los Estados Unidos durante dos años. Fue promovido, aquí está la foto de este hispano, de esta persona que forma parte de la Agencia Federal de la Patrulla Fronteriza.